Nueva subasta millonaria en Sotheby's, en Nueva York. Han vendido este Picasso, mujer con reloj, por 139 millones de dólares. Es el precio con los impuestos incluidos por el que ha sido adjudicado a un pintor anónimo este cuadro pintado por Pablo Ruiz Picasso en 1932. La pintura retrata a Mariterez Walter, amante del pintor y madre de su hija Maya.